A mí las cosas que más me gusta contar son la profunda humanidad sencillez. O sea, con él se estaba muy bien, se estaba muy a gusto. Era una persona de grandísimo corazón, muy simpática, con la que se pasaba de lo más divino a lo más humano, se reía, se lloraba, por tanto, uno se sentía a su lado muy querido, muy comprendido. Gracias por ver el video.